Música Mejorando los rendimientos de las unidades productivas familiares con innovaciones sostenibles y asistencia técnica concertada. Cenazac, municipio y comunidades. Estamos en la comunidad Pocota, Ainoca, Cotapampa. Aquí los comunarios se dedican más que todo a siembra de la papa. Aquí lo que más nos perjudica en la siembra de papa es los gusanitos. Es más que todo aquí nos ataca. Entonces para eso hacemos esa fumigación ya casi constante. Música A base de experiencias de otros países hemos calibrado nuestro oro a que fumiguen con 20 litros un hectárea en 20 minutos. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana empezamos a fumigar 3 hectáreas y acabamos en una hora y media. 3 hectáreas. Cobramos el servicio a 125 bolígrafos en hectáreas. Como campaña nosotros promovemos tres cosas. Uno, que sea masivamente que apliquen una tecnología. Segundo, que se puedan articular varias instituciones involucradas en el tema fitosanitario. Y tercero, que haya una provisión de productos garantizados, digamos. Dentro de los problemas que existen en las campañas o en la fumigación como tal, los agricultores en los municipios, hay varios factores que limitan. Uno es que cuando compran un producto de las ferias, hay veces hay truchos, hay que no son garantizados, no les sirven. Entonces si hacemos alianza estratégica con algunas empresas privadas agropecuarias, pueden proveer un servicio garantizado de un producto. Y además, asistencia técnica. Hoy ha sido muy importante realizar esta actividad. En lo cual, no simplemente en el municipio de Viacha, sino a nivel La Paz, Altiplano, estamos haciendo esta actividad, que es la campaña fitosanitaria. Estamos haciendo esta actividad durante dos años atrás. En ese sentido, posteriormente, después de realizar este evento, realizamos la capacitación a los sensores del campo o promotores ya de cada comunidad. Ahí es lo que nos apoya Mercados Inclusivos. Para apoyar inclusive en 2017-18, no nos alcanzaba el tiempo. Hasta de noche lo hacíamos las capacitaciones. Entonces, hoy en día, en este municipio de Viacha, se están llegando a más de mil familias con estos apoyos. Entonces, falta la réplica ahora en esta comunidad, en este municipio.